1, 2, 3 Amigos de Fusion, buenos días a todos mis amigos de todo el planeta que nos vienen escuchando quiero agradecer especialmente a las personas que me estigen de países lejanos ya desde Europa, de Brasil también algunos empresarios nos han estado escribiendo y vienen escuchando el programa quiero felicitar también a todas las personas que asistieron este sábado 11 al Día de Éxito del Lima, un evento espectacular muchas gracias a todos por su asistencia pero hoy temprano, pasión aviso después de entrenar en la mañana y algunas personas que estaban muy ávidas de la actividad en la radio mandaron saludos temprano también y quiero reconocerlas especialmente porque me han mandado sus fotos y efectivamente pues también como el que habla han recogido este consejo, esta filosofía, digo bien, de nuestra empresa de comenzar el día con actividad física acá tengo al amigo Ronnie Pérez Torrealba él nos escribe desde Venezuela queridos hermanos de Venezuela, un fuerte abrazo para todos ustedes Eduardo Samayoa del Salvador que me mandó sus fotos aquí después de entrenar 5K en la mañana muy bien, que bueno que lo que hicimos por allá en noviembre del año pasado haya calado en muchos de los hermanos del Salvador Rodrigo Hidalgo también nos saluda desde Puerto Maldonado Rodrigo, un fuerte abrazo y felicitaciones por entrenar temprano Jerry Chávez también, un abrazo nuestra querida Erika Arme bueno, Erika es una atleta nata todos sabemos de sus capacidades deportivas Erika, un fuerte abrazo, un saludo desde aquí muy especial para ti para Margit, para Vanessa Rosa Pérez Kawai a todos ustedes, un fuerte saludo y bueno, no se olviden que después de un buen entrenamiento hay que consumir una buena proteína para que el cuerpo se reconstituya yo me he reservado mi ración para consumirla frente a ustedes aquí en el programa para que vean que es tan importante como el entrenamiento o tan importante como un buen entrenamiento es una buena nutrición excelente bueno, dicho todo esto vamos a dar inicio al programa con el tema que nos reúne hoy que es el tema de la nutrición durante el embarazo el embarazo creo yo que es la etapa más importante de la vida de la mujer y es una etapa también de mucha responsabilidad porque están dando lugar a la creación de un nuevo ser dentro de ellas le están dando cabida están literalmente compartiendo su cuerpo con otro ser y es una gran responsabilidad también porque el desarrollo el normal desarrollo de este nuevo ser depende en un 99% de los cuidados que la mamá observe durante el embarazo e incluso antes hoy sabemos que muchas veces las mamás se preparan antes de salir embarazadas consultan con su médico y reciben de las manos de estos profesionales los consejos que tienen que observar las pautas que tienen que observar en este hermoso camino de traer al mundo un nuevo ser y lo primero que les voy a aconsejar como siempre lo hago es que tomen en serio, muy en serio los consejos de su médico y que los apliquen al 100% sin embargo, también existen una serie de mitos alrededor de los cuidados ¿cuál es el más común? el más común es el pensar que mientras la mamá está más gordita el bebé va a ser más saludable entonces si la mamá se subió de peso si la mamá pesaba 60 kilos y pasó los 100 kilos durante el embarazo piensan que el bebé va a ser el doble sano o va a medir el doble de lo que un niño normal va a pesar y esto no es tan cierto hoy la ciencia nos ha dado unas pautas de lo que realmente significa nutrirse durante el embarazo entonces lo primero que hay que recordarles o mencionarles es que hay 4 nutrientes muy importantes durante la gestación bueno, en realidad durante la gestación y durante toda la vida pero son particularmente importantes durante la gestación y cuando digo particularmente importantes quiero decir que su consumo debe aumentarse sensiblemente durante esta etapa y estos nutrientes son las proteínas el calcio el hierro y el ácido fólico también llamado vitamina B9 vitamina B9 bueno, que es una forma de folato que es finalmente lo que se... el precursor del ácido fólico entonces estos 4 nutrientes entre otros pero estos son los principales deberían aumentarse en cuanto a su ingesta diaria incluso en las épocas cuando la mamá ha hecho esta sana práctica de acudir a su médico cuando está pensando en salir embarazada el médico inmediatamente le recomienda el aumento del ácido fólico y del calcio ¿no? ¿por qué? porque el bebé este nuevo ser entre comillas le va a robar un poco de calcio a la mamá y también va a tomar el ácido fólico de la mamá para... el ácido fólico es un elemento importante también en la formación del tubo neural del bebé entonces cuando hay una... un déficit de este ácido fólico el bebé se expone a algunas malformaciones entre ellas la más común la del... el tubo neural que da lugar a la espina bífida ¿no? que le causa a veces problemas de locomoción malformaciones al bebé en general entonces el calcio el ácido fólico pero no olvidemos también las proteínas y el hierro ¿sí? ahora hay otro mito otro paradigma ¿no? que es el que la mamá tiene que comer por dos ¿qué tan cierto creen ustedes que es esto? porque eso está muy generalizado comer por dos y generalmente lo que las personas le dicen a la mamá es bueno ahora sí que te engrían y que te den gusto en todo y ahora qué suerte tienes porque puedes comer todo lo que quieras cuidado con eso porque eso no es tan serio no es tan serio no es tan cierto tampoco y en realidad eso puede predisponer a la mami a una serie de problemas porque hay una cuestión que es importante también reconocer muchas mamis aspiran a recuperar su figura después de haber dado a luz algunas personas también creen en el paradigma que eso es imposible que no que ya la mamá cuando fue mamá ya no puede recuperar el peso por n motivos pero en realidad eso es totalmente falso la mamá sí está en la capacidad de recuperar su peso y su figura perdón necesito un poco más de líquido el aire acondicionado del ambiente me seca las mucosas por eso hay que estar permanentemente tomando algo no, no estamos muy bien así gracias la producción de la temperatura se apaga el aire acondicionado prefiero el calor prefiero la temperatura en la que estamos gracias les decía que si es posible hacerlo no crean ese cuento de que ya una vez que tuviste tus bebés ya no puedes recuperar tu peso conozco muchos casos en que mamás están regias y tú las ves después de dos tres hijos y tienen la misma figura e incluso mejor figura que cuando estuvieron solteras entonces eso es totalmente un mito como es un mito también el hecho de que la mamá más gordita mientras más gordita el bebé va a ser más saludable hay algunas recomendaciones que los especialistas dan y tomen tomen en cuenta esto durante el primer trimestre una mamita debería subir solamente entre uno a dos kilos por mes uno a dos kilos por mes y a partir del segundo y tercer trimestre el ritmo en cuanto a ganancia de peso debería ser de uno punto cinco a dos kilos por mes con un máximo a lo largo de su embarazo de doce kilos la mamá no debería subir más de doce kilos durante los nueve meses de gestación con este ritmo que te vuelvo a mencionar de uno a dos kilos en los tres primeros meses y de un kilo y medio a dos kilos durante el desde el mes cuatro hasta el mes nueve de gestación o sea el segundo y tercer trimestre ese es un ritmo normal entonces ¿qué sucede? lo que sucede es que cuando la mamá está embarazada comienzan pues este estos estos este mensajes ¿no? un tanto negativo de hay que ingreírla ¿no? entonces la mamá está en casa y recibe pues los chocolates la chocoteja los dulces los queques etcétera etcétera que le aumentan la ingesta calórica con baja nutrición eso es totalmente cierto entonces la mamá comienza a comer cosas inadecuadas que no son necesariamente las más saludables porque le aumentan el azúcar aumentan la ganancia de peso el tejido adiposo etcétera de una manera inadecuada y de repente esta mami está en el séptimo octavo mes con quince kilos de más dieciséis dieciocho kilos de más y se comienza a preocupar en el después es decir ¿qué va a pasar conmigo después del embarazo? cuando ya dé a luz a mi bebé ¿qué va a pasar conmigo? y comienzan las consultas que recibo muy cotidianamente de doctor tengo una embarazada y le quiero dar bioprofit doctor tengo una embarazada y le quiero dar el pack 514 doctor tengo una embarazada y le quiero dar termotin ¿es adecuado o no es adecuado? bueno vamos a ser totalmente serios en ese sentido ¿no? el embarazo así como la infancia la tercera edad y también evidentemente las personas que padecen de alguna enfermedad están postradas están en un grupo muy especial desde el punto de vista del cuidado a la salud que se llama un estado carencial estas personas están en un estado carencial la mamá está en un estado carencial carencial es una palabra que viene del inglés care 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 que quiere decir de cuidado carencial quiere decir de cuidado no quiere decir que esté enferma ni mala mami ojo pero está en un estado en el que más que nunca debe observar los problemas de salud tener mucho cuidado prevenir y alimentarse mejor entonces durante este estado carencial igualmente no deberíamos recomendar ningún producto de origen herbal eso ni ningún producto promotor de la pérdida de peso porque la mamá está en una etapa en la que por naturaleza va a ganar peso eso es lo normal y nosotros no podemos llevar a una mami en gestación en un estado carencial contracorriente es lo normal lo que nosotros podemos hacer es observar ciertas prácticas ciertas ciertas medidas nutricionales alimenticias para que esa ganancia de peso no sea excesiva o sea no hay que confundir la mamá embarazada la mamá gestante va a subir de peso así es lo normal y es hasta incluso lo saludable pero dentro de estos parámetros estos límites que han sido establecidos por la ciencia o sea hay un máximo por mes hay un máximo en todo el proceso y deberíamos la mamá debería observar las pautas nutricionales adecuadas para mantenerse allí y no excederse porque ya subirse de peso más bien la expone a una serie de peligros y que puede dificultar incluso el nacimiento del bebé qué pautas importantes ya te mencioné lo del calcio hierro aumentar eso y cuidado con esos gustos excesivos de chocolate cosas que no son tan convenientes y promueven la ganancia de peso pero por otro lado también ya hablando de nuestros productos no deberíamos recomendar productos para promover la pérdida de peso o el control de peso porque es un proceso normal y el médico que seguramente está llevando bien este control de la mamita no le va a gustar de que la mamita esté tomando pues algunos productos que van contracorriente es decir que promueven la pérdida de peso en una en un momento donde la mamá más bien está supuesta a ganar entonces abstente abstente de recomendar productos salvo los que te voy a mencionar a continuación yo creo que eso nos debe quedar bien claro entonces no le voy a dar a la mamita termote no le voy a dar tenocar no le voy a dar pac 514 no le voy a dar rx1 los laxantes están contraindicados también los farmacológicos los herbales obviamente también están restringidos durante el embarazo eso también tienes que tenerlo en cuenta hay médicos que utilizan en casos de emergencia cuando la mamá está muy estrenida y otras medidas profilácticas no dan resultado los médicos pero escúchame un médico un médico hace un manejo adecuado y él de acuerdo a su criterio profesional va a recomendar algún laxante que él estime conveniente porque en su experiencia y en el background de esta molécula no va a afectar en general el embarazo de la mamá pero si tú no eres médico no deberías recomendar ningún producto de los que te he mencionado y tampoco recomendar el RGX1 ante cualquier problema la primera recomendación debería ser que la mami consulte con su médico si siente malestar siente náuseas hay personas también que quieren recomendar productos del sistema de vigor mental porque la mamá tiene náuseas la náusea es algo normal en ese estado y cuando estas náuseas imposibilitan las normales actividades de la mamá la mamá debe consultarlo con su médico ¿ok? bueno pero que cosas si podemos recomendar de los productos que tenemos ya te habíamos hablado de las necesidades de la mami que te vuelvo a recalcar proteínas calcio hierro y ácido fólico lo primero bueno proteínas ustedes saben que nosotros tenemos prácticamente dos patentes en cuanto a compuestos biotutricionales a base de proteína como el que estoy consumiendo en este momento ¿no? la mejor proteína del planeta bioproteín plus con calostro y la segunda mejor proteína del planeta el bioproxactive ¿no? ambas con un valor biológico del 100% bueno esa es una excelente alternativa bioproxactive o bioprotec es una proteína muy recomendable para las mamás que quieren mantenerse saludables con un buen perfil de consumo de proteína en su dieta eso sí porque este bebé se está formando a partir de los nutrientes que la mamá le da y ustedes saben que el 70% de la masa sólida del ser humano es proteína por lo tanto ese bebito para una buena conformación ¿no? de este bebé necesitamos pues incrementar las proteínas entonces acá tenemos una excelente una excelente alternativa bioprotec o bioproxactive dos diarios ¿sí? una media mañana y una media tarde y esto en realidad tiene un doble valor por un lado mejoramos el perfil proteico de la dieta de la mamá uno y en segundo lugar el hecho de consumir el bioprotec que es un batido con menos de 100 calorías va a controlar el apetito que la mamá podría sentir ¿no? hay un apetito que la mamá normalmente va a sentir porque hay un gasto de energía extra ¿sí? pero eso no puede ser motivo para que la mamá se exceda o sea agarre la bolsa de chocotejas en Venezuela no se serán las arepas en El Salvador las pupusas en fin o las tortillas en México todos tenemos nuestros propios hábitos alimenticios pero eso solamente incrementa la ingesta calórica y a propósito de la ingesta calórica ¿cuántas calorías debería consumir una mamá? eso también es un tema muy interesante y aquí vamos a romper varios paradigmas fíjense una dama no deportista o sea una dama sedentaria su ingesta calórica debería estar alrededor de las 1900 calorías en Latinoamérica 1900 calorías en Latinoamérica y se estima que la ingesta calórica de esta misma dama en estado de gestación solamente debería aumentar en alrededor de 300 calorías solamente 300 calorías entonces dime tú si no sería saludable dado que solamente tenemos 300 calorías nuestro presupuesto extra es de 300 calorías y sabemos que un batido como Bioprotec me da 10 gramos de proteína por ración con menos de 100 calorías le estoy recomendando a la mamá hasta 2 una media mañana y una media tarde entonces tengo un alimento bajo en calorías dentro de los límites que la ciencia establece para una gestación normal sin exceso de ganancia de peso con alto contenido proteico bajo en calorías y que además le controla el apetito a la mamá es decir la mamá en lugar de va a tomar el producto y ya no le va a provocar pues la chocoteja el que etcétera etcétera ¿por qué? porque estamos controlando su apetito pero a través de un compuesto bionutricional bajo en calorías entonces esa es la primera recomendación el producto recomendable para la mamá para controlar el peso también ¿sí? es Bioprotec no Bioprofit ni Bioproxactive Fit porque estos productos tienen por ejemplo el extracto de tamarín no malabar L-carnitina y otros elementos que no son tan convenientes durante la gestación ¿sí? porque son elementos quemagrasa entonces vamos a retomar esta recomendación de Bioprotec o Bioproxactive 1 a 2 al día si la mamá pues tiene mucha angustia por comer siente pues que su demanda ha aumentado excesivamente puede consumir 2 al día 1 a media mañana y 1 a media tarde observando también evidentemente una buena nutrición durante el desayuno de su desayuno almuerzo y cena que seguramente se van a mantener darse una gratificación sí seguramente pero no excederte en estos elementos tipo chocolates queques tortas texas como las llamen en tu país ¿no? que son los principales causantes de una inadecuada ganancia de peso segundo producto recomendable ojo me he estado olvidando que el producto el Bioprotec o el Bioprotec no solamente proveen de proteínas el producto también tiene calcio según una mamá embarazada su demanda de calcio está alrededor de los 1200 miligramos por día más o menos 1200 1500 cada ración de de batido de Bioprotec o Bioprotec le otorgan alrededor de 400 miligramos adicionales de calcio en su dieta entonces el producto aporta no solamente proteínas tiene calcio tiene hierro y tiene ácido fólico entonces todo eso todos los cuatro elementos ya están en el batido pero no contentos con eso hay una segunda recomendación que es el vita chicha no el vita extra que tiene energizantes la mamá no le podemos dar energizantes dejémoslo ahí con su morra con su sueño porque cuando la mamá tiene más sueño quiere decir que el bebé está creciendo entonces hay que dejarla ahí que descanse no cortarle el sueño a la mamá entonces le tenemos que dar vita pero el vita chicha que no tiene energizantes y si tiene complejo B vitaminas del complejo B seis vitaminas del complejo B para ser exactos tiene también más calcio tiene hierro tiene magnesio que son elementos importantes durante la gestación tiene algunos aminoácidos y tiene antioxidantes entonces es una fórmula completa que le viene muy bien a muchas personas pero también evidentemente a la mamá en gestación y el tercer producto recomendable es el Floralif que es fuente de fibra y esto es crucial para la mami que está gestando ¿por qué? porque las damas de por sí ya tienen una mayor predisposición al estreñimiento y esta predisposición aumenta cuando están en gestación porque el desarrollo del bebé oprime los intestinos y esto hace que el tránsito intestinal sea más lento Floralif tiene las bacterias probióticas las bacterias probióticas como parte de su metabolismo producen algo que se llaman los ácidos grasos volátiles estos ácidos grasos volátiles de manera natural promueven el movimiento intestinal el peristaltismo intestinal moderado y por otro lado es fuente de fibra entonces las bacterias probióticas los metabolitos estas bacterias probióticas sumados a la fibra tiene el producto aporta casi 6 gramos de fibra lo que equivale a comerte una manzana y media en cuanto a contenido de fibra entonces este producto eso sí cuando consumes fibra siempre te lo aconsejo aquí aumentar el consumo de agua entonces la mami tiene aquí una buena medida profiláctica porque consume la fibra toma agua y esto le va a promover un adecuado tránsito intestinal para que la mami no se estreña si si esta esta medida no diera resultados deberá consultar con su médico pero no deberíamos recomendar RGX1 porque estando en un estado carencial la opinión del médico es la que importa y prevalece siempre el médico debe hacer siempre ese manejo pero tú usted está dando una medida profiláctica ya sabes comer tomar floralif es como comer frutas tiene una cantidad de fibra natural importante para la mamá entonces este combo de Bioproteco Bioprotex Active Vita Chicha Floralif es lo mejor y lo único que le vamos a recomendar a la mami gestante e incluso lactante porque son un resumen de todos aquellos nutrientes importantes durante esta importante etapa de la vida de la mujer ¿no? ya tenemos algunas algunas preguntas ¿sí? gracias producción a ver vamos a ver por acá ¿sí? una dama me pregunta si puede reemplazar el chocolate con Bioprotex el chocolate disculpa que me sonría claro que sí yo no con esto no quiero decir que no consumas chocolate o no te des un gusto de cuando en cuando seguramente te van a llegar a casa muchos chocolates y muchas sorpresas dulces pero sí el producto el Bioprotex Active recuerda que no no tiene chocolate lo que tiene es sabor a chocolate pero es un producto también con menos de 100 calorías y alta nutrición entonces si lo podrías hacer es una manera inteligente de compensarte realmente te felicito por esta por esta solución que le estás dando a tu aparente gusto por los chocolates ¿no? acá me pregunta una mamá lactante ¿no? ¿puedo tomar termoté tenocard? creo que no me dejé entender bien durante la gestación y lactancia deberíamos observar las mismas medidas nutricionales gestación y lactancia ¿sí? no deberíamos consumir más que el Bioprotex o Bioprotex Active Vita Chicha y Flora Leaf porque recuerda que todo lo que tú consumes a través de la leche le va a pasar al bebé entonces hay mi principal temor aquí ¿cuál es? que cualquier nutriente que tú puedas consumir durante la gestación pase a la leche y le cambie el sabor a la leche y le produzca rechazo a tu bebé porque tu bebé va a estar acostumbrado desde el nacimiento a un sabor determinado y este sabor podría variar y podría causar rechazo en tu bebé y por esa razón es que yo no te recomiendo consumir ningún producto hasta que tu bebé termine de lactar una vez que el bebé terminó de lactar que espero que sea de acuerdo a las normas de la OMS no a las recomendaciones de la OMS después de dos años aunque la realidad nos dice que a duras penas los bebés lactan un año pero ya con un año creo que podríamos sentirnos tranquilos menos de un año no pero la recomendación de la OMS te lo recalco para que me entiendan bien es de dos años eso es lo que el bebé debía lactar dos años y bueno una vez que el bebé ha terminado de lactar entonces al día siguiente compras tu pack 514 si lo necesitas te vas al gimnasio etcétera etcétera pero antes no cosa importante que este calcio este este hierro que vas a consumir estas proteínas que vas a consumir con Biopro Tech o Biopro Exactif también le van a ser beneficiosas al bebé porque parte de esa nutrición pasa por la leche al bebé en el caso de Floralif también es muy importante porque hay estudios que demuestran que cuando la mamá consume bacterias probióticas y de hecho tiene una buena población de bacterias probióticas a nivel intestinal la leche también va a tener mayor cantidad de estas bacterias probióticas porque las bacterias probióticas hoy sabemos que también están en la leche materna entonces va la biodisponibilidad si cabe el término de estas bacterias probióticas en la leche va a aumentar va a haber más bacterias probióticas y el intestino del bebé se va a colonizar efectivamente con bacterias que le son beneficiosas en sus primeros meses de vida principalmente los lactobacilos de las bifidobacterias esa es una medida importante acá tenemos una pregunta de una mamá gestante para las infecciones urinarias ¿puedo tomar Berry Balance? vuelvo a insistir si no me deje entender los únicos productos que nosotros recomendamos en el caso de gestación y lactancia son Bioprotec Biopruex Active VitaEnergia Chicha y Flora Live si tú eres una mamá gestante y tienes una infección urinaria debes conversar sí o sí con tu médico ahora finalmente el Berry Balance en resumidas cuentas es un es una bebida de arándanos un jugo de arándanos si tu médico considera que es importante para ayudar en el combate de esta infección bienvenido sea yo no lo voy a recomendar porque el que lo tiene que recomendar ¿quién es? tu médico yo no lo recomiendo es así de simple acá hay otra pregunta importante de una mamá gestante nuevamente wow ¿cuántas gestantes? se ve que todo el mundo está tomando passion Carlitos a ver dice esta mamá gestante ¿puedo mezclar Bioprotec Vita y Flora Leaf? ajá bueno ya quienes tienen un tiempo en la empresa y me han escuchado más de una vez saben que esto entra en la categoría de las preguntas de lo que yo puedo hacer versus lo que es recomendable hacer tú puedes combinar los productos o lo puedes combinar lo puedes hacer efectivamente no te va no te va a repercutir negativamente pero lo que yo te recomiendo hacer lo más recomendable es que cada producto tenga un horario de consumo ¿no? las proteínas por ejemplo a media mañana y a media tarde te van a mantener saciada nutrida primero nutrida primero y además saciada o sea va a ayudarte a controlar el apetito para no caer en estos vicios ¿no? propios del embarazo a veces con la excusa del embarazo comemos cualquier cosa a cualquier hora más todavía ¿no? porque decimos no es que tengo que comer por dos lo cual es mentira ya ese mito ya lo hemos desterrado también entonces a media mañana y a media tarde puedes consumir el floral leaf una hora después del almuerzo una hora después de la cena y puedes consumir el vitae energía en los momentos que sientas cansancio y quieras estar un poquito mejor ¿no? puede ser temprano en la mañana si amaneces con pesadez puede ser en la tarde puede ser en cualquier momento del día pero te recomiendo siempre no solamente las embarazadas en general siempre darle a los productos un horario determinado hay combinaciones que son fabulosas la gente las consume por el buen sabor ¿no? yo a veces le agrego un un liquid fibra al alfa balance porque ese toque de limón me gusta como el alfa pero eso es una cuestión organoléptica o sea por sabor pero yo preferiría sobre todo si eres una mamá gestante y vas a consumir estos productos yo preferiría que le des a cada producto un horario además acuérdate también de lo siguiente en el caso de floral leaf la fibra también produce sensación de saciedad con el agua porque la fibra con el agua se hincha entonces en tu estómago o en tu intestino esta fibra con agua va a estar hinchada y te va a crear sensación de saciedad entonces si estás comiendo mucho por ejemplo tú identificas que tienes un apetito voraz más allá de lo recomendable podrías consumir media hora antes del almuerzo el floral leaf con mucha agua entonces vas a consumir tu almuerzo pero vas a tener un apetito controlado eso sería una táctica y también por las personas que están buscando bajar de peso a ver vamos a ver acá hay otra consulta dice ¿es normal que al tomar Vita me dé sueño? no, no es normal pero yo no sé si eres una gestante o no ¿producción? no es una pregunta suelta y es una dama por eso pensé que era una embarazada cuando yo tomo un producto como el Vita energía cualquiera de ellos y tengo un problema de que me dan sueño eso me podría estar indicando más bien un cuadro de nutrición crónica digo podría también es común en las personas con sobrepeso entonces por eso siempre nosotros recomendamos comenzar el consumo de productos con una proteína siempre el esquema es en primer lugar proteína en segundo lugar vitaminas y en tercer lugar fibra y la proteína es el nutriente que tienes estamos hablando de las damas embarazadas evidentemente pero si no estás embarazada si eres un varón también la proteína debe ser lo primero en tu vida y si entrenas más aún deberías consumir más proteína entonces recuerda siempre eso y eso va para todos muchas personas por ejemplo van recomendando como si los productos fueran un medicamento ah te sientes débil toma vita pero a veces esa debilidad si es que no es un cuadro médico sería bueno también visitar al médico ante un cuadro de debilidad crónico por supuesto pero si es un tema simplemente puntual o sea algo que me está pasando en este momento podría así estarme indicando de que no me estoy alimentando bien entonces siempre en lugar de pensar en un vita en un on lo primero que tienes que pensar es en una proteína ¿cuál es la proteína más conveniente para esta persona? proteína vitaminas fibra ese es el esquema que tú debes tener siempre en mente ¿si? porque las personas generalmente adolecen de estos grupos alimenticios y la proteína es el nutriente más importante para el cuerpo humano ¿si? entonces esa es la observación que ya te hago si te estás tomando el vino y te estás dando sueño revisa tu alimentación en general revisa tu peso corporal también ¿no? y toma acción ¿qué más tenemos? acá tenemos para un bebé a ver veamos mi bebé toma floralif para sus gases ¿está bien? dímelo tú ¿cómo está el bebé? ¿está bien? si le están pasando los gases está bien existen productos farmacéuticos para los gases ¿no? comerciales vas a la farmacia y te van a dar que son muy efectivos pero estos gases se originan muchas veces cuando el bebé no digiere bien ¿y de qué depende la digestión de un bebé sobre todo? de la flora intestinal entonces se ha demostrado que los probióticos como los de floralif efectivamente promueven una adecuada digestión para no se produzcan muchos gases porque los gases son una de las primeras causas por las cuales los bebés no duermen bien ¿no? lloran, lloran, lloran porque no han digerido bien tienen la pancita abalonada porque los gases les incomodan no sé a un adulto les incomoda imagínense un niño ¿no? entonces es lo recomendable si es lo recomendable ahora como el producto tiene casi 6 gramos de fibra yo te podría recomendar por ejemplo que incluso el floralif el stick de floralif se lo des en dos medias dosis ¿no? o sea una medias dosis en un momento de la mañana una media dosis en un momento de la tarde podría ser una buena estrategia aparte que el producto te va a durar un poco más acá tenemos otra pregunta dice un lactante de 8 meses le doy pecho a mi bebé ¿qué puedo tomar para bajar de peso? toma nota Bioprotec Bioprotex Active Vita Chicha y Floralif mientras estés lactando esos son los únicos productos que yo te voy a recomendar otra cosa que a veces pasa también es lo siguiente ¿no? y esto va en relación a las personas pues que andan recomendando Vitachicha o cualquier producto potenciador en lugar de tomarse en serio el trabajo que tenemos en cuanto a recomendaciones nutricionales ¿no? van a ver a la embarazada y le dicen sí, mira para tu piel y tu cabello te voy a dar un beauty y se olvidan se olvidan de la nutrición base sobre todo en estos estados carenciales niños a más gestantes lactantes esto de proteínas vitaminas fibra deberías tenerlo muy presente y es más cuando cuando vayas a ver a tu hermana a tu cuñada a la amiga que estaba embarazada y la vayas a visitar ¿por qué no le haces un lindo regalo y le regalas una cajita de Bioprotec? es más el médico va a estar ahí y va a poder revisar la fórmula y autorizar el consumo no creo que no va a tener ningún problema ya que el producto es 100% natural y es una proteína de alta biodisponibilidad entonces una buena una buena manera de hacerle un bien a esta persona gestante ¿sí? es darle su cajita de Bioprotec para que mejore su nutrición ¿sí? más que llevarle chocotejas galletas queques etcétera ¿no? producción me avisan que ya estamos en la hora límite les agradezco ha habido una audiencia espectacular hoy día de verdad les agradezco voy a terminar haciendo algunos anuncios primero quería confirmar a mis amigos de Trujillo mi visita el viernes 17 de marzo estaremos en el en el centro de convicción de los conquistadores yo los reto a los amigos de Trujillo el año pasado la última vez que dicté una capacitación en ese mismo auditorio fueron 650 50 personas y yo los reto a que a que pasemos los mil asistentes mil asistentes en Trujillo ¿lo pueden hacer o no lo pueden hacer? yo estoy seguro que si lo pueden hacer mil asistentes si llegamos a los mil asistentes yo me comprometo a algo como ustedes a una mañana deportiva el día domingo ¿qué les parece? si ojo si llegamos a los mil asistentes si llegamos a los mil asistentes me quedo en Trujillo el día domingo para una mañana deportiva si quieres caminar yo camino contigo si quieres correr yo corro contigo si quieres montar bicicleta yo manejo bicicleta contigo ¿sí? me comprometo a eso a quedarme un día más en Trujillo para nuestra jornada deportiva el día domingo pero tiene que ser mil asistentes no 900 no 950 990 no mil asistentes como mínimo y el día sábado 18 de marzo estaremos en chimbote así que chimbote 3 de la tarde me parece que en el auditorio de la Universidad San Pedro si estoy seguro de eso tenemos una super jornada de capacitación aprovechan un sábado en la tarde un sábado sábado de lujo vamos a tener con los mejores conceptos alrededor de los productos y ya les dije que si en Trujillo hemos hecho estos mil asistentes cambio mi pasaje el sábado en la noche por otro pasaje para el domingo y me quedo en una mañana deportiva en Trujillo con todos ustedes ¿qué más tenemos? bueno anunciarles confirmarles mi visita a Brasil finalmente y me van a disculpar pero ha habido estamos wow con mucha demanda en cuanto a capacitaciones el día sábado 25 de marzo estaremos en la ciudad de Sao Paulo Brasil mi primera visita no conozco Brasil desde ya un fuerte abrazo para todos ya hablé con la Confederación Brasileña de Fútbol no puedo jugar por la selección de Brasil lo siento soy peruano de nacimiento pero estaremos dictando si una serie una serie de conceptos importantes sobre los extraordinarios productos que tenemos especialmente formulados para Brasil así que ajénate ya está el primer anuncio me lo acaban de pasar ahí está el afiche ya está confirmadísimo esto estaremos el sábado 25 y el jueves 30 de marzo estaremos en Iquitos jueves 30 de marzo en la ciudad de Iquitos también para una capacitación de productos fíjense ustedes como jefe del departamento científico de Fusion el ministerio de la producción del Perú nos ha invitado a participar en un seminario internacional de biocomercio que somos un modelo de éxito a nivel mundial en cuanto a la recuperación de estos conceptos naturales tan importantes puestos al servicio de la nutrición humana pues bien hemos sido invitados el curso dura dos días este servidor va a hablar los dos días es invitado a hablar los dos días pero nos vamos a dar una escapadita para dictar también una capacitación de productos el jueves 30 a partir de las 7 de la noche no tenemos el nombre del auditorio ¿no? no tenemos el nombre del auditorio pero bueno es en Iquitos creo que la semana pasada por decir algo que tenía en mente me equivoqué no va a ser en el Hotel Victoria va a ser en otro hotel no recuerdo disculpen mi amigo de Iquitos pero bueno eso entrando a la red se van a enterar muy fácilmente ¿sí? y eso es lo que les puedo anunciar por lo pronto tenemos para Bill ya prácticamente una agenda me están hablando fíjense ustedes el impacto de los últimos eventos en México ha sido muy importante estamos planificando amigos de México una gira ya no solamente Ciudad de México ya no solamente Guadalajara sino otras dos o tres ciudades dentro del territorio mexicano así que prepárense para eso amigos de México ya próximamente vamos a anunciar las fechas luego viene la Semana Santa luego de acuerdo a calendario debería estar en el Ecuador así que hermanos de Ecuador pronto pronto estaremos por ahí y tenemos planificado ya lo confirmaré ojo por confirmar a la semana siguiente alrededor del 28 29 de abril la ciudad de Huánuco y yo sé que en Huánuco hay una red muy potente si que llega hasta Tingo María baja por Bucalpa bueno yo espero que hayan por lo menos unas 500 personas en Huánuco en abril pero ojo eso está por confirmarse vamos a ver también la respuesta del público huanuqueño sus correos sus llamadas sus mensajes sus likes en la página acuérdense pueden conectarse conmigo a través de Doctor Iván Columbus Fusion es en mi fanpage de Facebook Doctor Iván Columbus Fusion denle like y ahí van a tener publicada toda mi agenda los afiches de los eventos la foto de los eventos y tú vas a poder colgar también ahí tus fotos de los eventos es un medio de comunicación muy importante ya hemos pasado los 17 mil seguidores así que te invito a que me sigas también por la página de Facebook hay algo más Carlitos aparte de la extraordinaria audiencia que hemos tenido que va progresando semana a semana bueno espero que los conceptos que te he dado estos tips que te he dado te sean de suma utilidad para ti mami que estás o señora que estás planeando tener familia o para ti que estás embarazada o que estás lactando a tu bebé espero que todos estos conceptos que hemos vertido te sean de suma utilidad será hasta el próximo martes envía los temas de tu interés envíalos aquí por esta página y la producción seguramente va a ponerlos en agenda pronto pronto para que tengas toda la información que necesitas muchas gracias y nos vemos el próximo martes